Buenas abuelas del Youtube, sean todos bienvenidos a Super Mario Galaxy parte número 11 Y bien chicos, en este episodio vamos a seguir sacando estrellas y vamos a irnos a la galaxia Fundición Chop Muy bien, pues vamos a ver si terminamos este mundo, la verdad es que estoy muy animado porque si quiero terminarlo Y veamos si es que podemos, el guía de la fundición Me parece muy bien Un mundo de fuego, porque no? Mira, mira eso, mira, oh que hermoso, dame todo Uh, y esto que? Uh, cometa, cometa Ven acá, ven acá, ven acá, enemigo La verdad es que no me acuerdo que hay que hacer aquí Había que mover la palanca Al parecer si No, aquí solo hay monedas No, oh shit Perfecto, ya tenemos el cometa Ahora solamente necesito saber que tengo que hacer Mover la palanca Si Hay que mover la palanca Ok, me imagino que tengo que, ajá, aquí hay que llevarlas porque ahí está el símbolo del chomp Y perfecto, perfecto, nos vamos Adiós Dame los star bits En algún momento del juego me va a tocar farmear star bits Pero como aún no llegamos a esa galaxia que Ay shit Bueno, que como aún no llegamos a la galaxia donde las necesito Pues No, no, no vamos a hacer nada aún Así que eso Muy bien Me parece perfecto Ok, tengo que Tengo que llevarlos hasta el otro lado Ven acá, ven acá Eso es Muy bien, ven acá, ven acá, ven acá Uf, perfecto ¿Cómo es que los chomps pueden caber ahí y yo no? Eso no tiene sentido Muy bien Star bits para mí Una WD de Wario Wario conforme ¿Acaso Wario está en Galaxy? ¿Quién sabe? Muy bien Oh, un chop dorado Esto me huele a una estrella Muy bien Lo mejor sería que te mueras Vas a estorbar mi camino Tú también te mueres Creo que se murió Adiós Adiós Muy bien Ahora sí Está todo más fácil Ahora me encantaría que salga el chomps Y hasta misión me encanta Esta es una de mis galaxias favoritas también Baja, baja Ok, ok Ay, ay, ay Mira ese color dorado Papu Corre Aquí, aplástalo, aplástalo Muy bien, muy bien, muy bien ¿Ahora qué tengo que hacer? Ya Apretamos el switch entonces Esperemos Ahí viene Espérate Ahora Perfecto Y listo Y listo Dame la estrella Mira esa animación de Mario Ok Starbeats Gracias Y con esto hemos conseguido La primera estrella del video Tal vez saquemos Cuatro o cinco La verdad es que Esta galaxia tiene estrellas un poquitito largas Y esa estrella pegándose la panza Muy bien Me encanta 59 estrellas Estamos a la mitad Sí, porque este juego tiene la misma cantidad de estrellas de Super Mario Galaxy 1 Entonces Pues eso La astronave Mario puede llegar más lejos ¿Y ahora qué? Mario Tengo una carta para ti Necesito ayuda Sé que de vez en cuando aceptes trabajos en tantos especiales Tengo uno que de seguro te interesará Ven a la galaxia cantera volera Si quieres que te lo explique la recompensa Te encantará Cibernana Perfecto Ok Esta es la estrella que yo les había dicho en ese video Que me puse a buscar y no estaba Era un error mío Pero bueno Vamos a irnos para allá Uh Starbeats Entonces vamos a irnos a la galaxia Cantera volera Esta estrella O sea Esta galaxia tiene una estrella secreta Que solamente puede ser conseguida de esta manera Entonces Vamos a ir a Rock Ahí rodillo Y nos vamos a esa zona Donde se encuentra la estrella secreta Aquí El único problema es que A ver Estabas aquí No Tenía que encontrarlo Estaba en alguna parte de la galaxia Detrás de una piedra Maldita sea Toma ¿Por qué le tiro Starbeats? Porque con los Starbeats los puedo aturdir Y con eso los puedo atacar Pero tengo un problema ¿Dónde está este maldito? Ok Ni te imaginas las cosas que tira la gente de la basura hoy día Te la puedo combinar por algo ¿Tú conoces a esos Goomba? A mí me encantan ¿Crees poder traerme un Goomba? Ajá Perfecto Perfecto Oh Demonios Necesito Moneda 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 Dame Ven aquí Goomba Goomba Ven Ven, 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 ven Aquí Aquí, 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 aquí ¡Ah! No No Esta galaxia está mal hecha Demonios ¿Cómo consigo otro Goomba? Creo Creo que habían más ¡Ah! Necesito monedas Moneda, moneda Muy bien, muy bien Ahora sí Deja a ver si la puedo hacer Goomba Ven acá Get over here Oh, 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 oh Te van a matar, te van a matar, te van a matar Ven acá Quédate ahí, quédate ahí Ya me las voy a ingeniar, espérate Oh, por Dios Puedes subir Eso Ven acá Goomba 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 Ven acá Oh, pinche genio Oh, es lindísimo Muchísimas gracias Aquí está tu regalo Esta superestrella Hiciste un trabajo excelente Y así es como se consigue una superestrella Perfecto Estrella número dos de este video Entonces esta galaxia no tenía ningún cometa Qué raro ¿Y yo qué hago aquí? Debería estar en la parte de arriba 60 estrellas Perfecto Hemos completado la galaxia Y no, no tiene cometa Muy bien Oh, no No me digas que has traído un cibernana En fin La pondré en un sitio donde no estorbe mucho ¿Cómo les explico esto a los demás? Está tomando té Es en serio Ok En fin Entonces vamos a seguir continuando con el mundo número cuatro Vamos a ver si lo terminamos La verdad es que sería muy bueno Pero bueno Vamos a ver Entonces Esto indica una cosa Hemos terminado el mundo número dos Ya no me queda nada Me queda el mundo tres Y el mundo número cuatro Perfecto Entonces vamos a continuar con la Galaxia Fundición Chum Y vamos a ver qué onda Chum rodando y Mario botando Aquí conseguimos un power up Que no es nuevo Pero Es nuevo Ese es el nuevo power up Apareció en Super Mario Galaxy 1 Pero no es nuevo Porque apareció en Galaxy 1 No, 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 no Yo pensé que ibas a pasar por ahí Lugi No, te voy a usar No, es que en serio No ¿Para qué? Ahora eres Mario Boing Aprimea en el momento justo Y rebotarás muy alto Boing Ok Entonces tengo que llegar hasta allá arriba Hmm Y nos fuimos Starbits, Starbits Perfecto Tengo que volver a pasar por los mismos lugares Ok 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 Esto no se ve nada fácil Si llego, si llego Uh, perfecto Uh, perfecto Ay, ay, ay Ah, ya está Perfecto A veces estas zonas necesitan mucha concentración Tengo que llegar hasta allá arriba Espera un momento Espera un momento Esto de aquí Hey Esto de aquí lo hicimos con la nube Nintendo ¿Acaso reciclaste la misma zona pero con metal? Nintendo Que original Que original Si, es la misma zona Solo que Ahora todo es metálico Y tengo que usar el trampolín En vez de la nube Uy, es muy complicado Controlar esta cosa Eso de saltarte de cabeza Yo creo que ha de ser muy horrible Ok, ok ¿Cuánto me falta? Perfecto Perfecto Ya estoy ¡Listo! Uf Nada complicado ¡Yahoo! Ahora me pregunto ¿De qué tratará el cometo? Oh, ya me acordé De que era el cometa Era lo mismo Pero Más rápido Pero de la primera estrella O sea Tendría que liberar al chomp O creo que era Daredevil Ahora sí que no me acuerdo Pero Era uno de los dos No eran monedas O eran monedas ¡Oh, por Dios! No me acuerdo Déjame que adivine Un resorte ¿Y eso cómo se usa? No me digas Que te metes ahí dentro Entonces todo ese Boing Boing De antes Lo producía esa cosa Y yo pensaba Que era un conejo estelar Entonces los conejos Saltan gracias a ese power-up What the fuck Bueno No, no, no No entres Ok, vamos a ver Vamos a continuar Con esa Maldita No, verdad Que ya terminamos La galaxia Entonces vamos a continuar Con el mundo Número 4 Vamos a ver Si lo terminamos Quiero terminarlo Ahora, si me permiten Terminarlo De verdad Gracias Pero bueno Vamos a irnos A la galaxia Arenas blancas Y Aquí sí me acuerdo Dónde está el cometa No tengo ningún problema Y bueno Sol Playa Y estrellas de plata Eso de ahí Acaso es un Ay, ¿cómo se llamaban Estos de la ciudad Delfina? La de la ciudad Delfino De la plaza Delfino plaza Ay, ¿cómo se llamaban? Los pianta Eh, de hecho la canción Se parece un poquito A una de Galaxy Pero no es ¡Qué bonita canción! Ah, mira un pianta Super Mario Sunshine 2 Conformes ¡Yoshi! Super Mario Sunshine 2 Conformes Oh, me encanta Este lugar Oye Ven acá ¿Tú qué me das? ¿Tenía que llevarte A algún lugar? Oh, ¿verdad? No, no, no Son Son estrellas de plata Entonces Yo lo que tengo que hacer Es agarrar Modestos Y salir ¡Cuea, loco! Perfecto La primera La primera Dale Dale Para 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 Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Pensé que si tocaba el agua Se iba a morir Yoshi Ah, verdad que esto no es Sunshine Qué raro Aquí sí puede Nadar Yoshi Pero en Sunshine no Qué raro Lo hicieron a propósito ¿What? Me bugeé Qué bonita canción Y estrella de plata Muy bien Otra vez me bugeé De hecho hay un truquito Para hacer que Yoshi Llegue hasta acá abajo Del agua Qué bonito Que nada Yoshi Por favor Ok Ahí hay una Pero esa la voy a sacar después Porque es hasta el final O sea A ver Cómo me explico Uh oh A ver Necesitamos Necesitamos un pincho Hmm Pincho, pincho, pincho Aquí hay uno Spiny Ven acá Espérate Allá arriba hay otro Entonces voy a sacar ese de una vez Llevo dos Me faltan Tres Perfecto Ya sé dónde están los otros Aléjense de mí Oh, se tiraban con B Perfecto Perfecto Muy bien Starbeats Ven aquí Amiguito Necesito llevarlo Hasta ese lugar Y así puedo conseguir Cómo se llama La otra estrella de plata Nomás no lo pierdas Es muy desesperante Sí Porque es muy lento Esta cosa Ahí hay una Y la otra está allí arriba Ah no La otra está acá Bueno Pero déjame sacar el cometa Sí Pero bueno Para sacar el cometa Necesito ir sin Yoshi Así que Ven acá Cancela 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 Perfecto Ahora no me acuerdo Si estaba ahí O estaba acá abajo Pero era aquí Era aquí Creo que está aquí metido Ajá Perfecto Cometa 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 Ahora necesito buscar a Yoshi de nuevo Espero no se haya ido Perfecto Aquí está Yoshi Perfecto Perfecto Ven aquí Joshua Muy bien Oh También lo puedo hacer con los cangrejos Y son boomerangs LOL Wow No me acordaba de nada Y estrella La estrella está aquí Así que no te vengas con cosas ¿Por qué la mandaste hasta allá? La estrella se supone que debería estar aquí Eso no se vale Pero no me importa porque yo voy a pasar esta galaxia con Yoshi Perfecto Completamos la galaxia No La estrella Sí La galaxia también Bueno no Ah ¿Quién me entiende? En fin Sol Play Arenas Esa cuestión Tenemos cuatro estrellas ¿Aún puedo sacar estrellas? No hay cometa Perfecto Me parece Demonios Galaxia Fundición Chomp Ah Bueno No quería sacar este Cometas Pero Pues si el juego quiere eso Tengo mil Mil Eso Entonces vamos de nuevo a la galaxia Fundición Chomp Para sacar el cometa Y creo que A ver Vamos a ver si puedo terminar este mundo en este video Porque Sería lo mejor Hay un nuevo cometa en órbita Sombras siniestras en la fundición Oh Ok Era lo mismo Pero creo que tenía Yo Yo tenía uno de vida Y tenía que hacer que esa No va a estar nada fácil W de Wario Hasta ahora todo está normal Tengo la vida full No entiendo cuál es el cambio Oh ya me acordé Muérete Ok Ok esto va a estar más complicado de lo que creía Adiós Con estas cosas molestándome en serio no va a estar nada fácil Váyanse 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 Adiós Espera Aquí 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 está Muy bien Muy bien Muy bien ¡Ay, ay, ay! ¡No mames! ¡No! Demonios Me va a tocar hacer esto ¿Es en serio? Esto no me está gustando para nada Demonios Ya está, ya está, ya, ya está, ya está Listo Choca Rómpete Perfecto No estaba nada fácil, la verdad Tengo que admitirlo Dame todo eso ¡Me fui! ¡Perfecto! Estrella conseguida Ya, entonces Yo creo que el mundo no lo vamos a terminar Porque me falta la galaxia de Bowser Y las galaxias de Bowser son largas Entonces Vamos a terminar La galaxia de la arena no sé cuánto Vamos a sacar la estrella Del destello este que me piden 1200 Starbeats Y dejamos el video Y así Bowser queda para el episodio siguiente ¡Galaxia de arenas blancas! ¡Muy bien! ¡Sube a la torre de las nubes! ¡Oh! ¡Oh! Esta Esta estrella es un poco Complicada Porque tienes que hacer muchas cosas Que yo Casi nunca me acuerdo Siempre me olvido Entonces Veamos si en esta ocasión me acuerdo Veamos ¡Nos fuimos! Sacándolo de Starbee ¡Muy bien! ¡Ahora! ¿Por qué eres púrpura? ¡Piéntate! ¡Bronceaste! ¿Cómo que grr? Necesito hacer funcionar algo Pero no me acuerdo cómo O que no hay nada ¿Será que él lo hace? Veamos ¡Oh! ¡Shit! Son igual que en Sunshine Pues A ver ¡Ay! Es que nunca me acuerdo De esto Teníamos que abrir Algo acá abajo Ah no Mentira Esto ya está abierto Entonces voy a agajar Casi nunca me acuerdo Que hay que hacer Entonces Veamos si Si Por esta vez Me sale Porque Nunca Nunca me sale No Yo no me voy a meter ahí Estás idiota Ok Si Era aquí Perfecto Perfecto Ahora sale el Power Up De nube Muy bien Perfecto Ahora tenemos Nuestro Power Up Wow Nunca me acordaba de esto Y ahora me Maldita sea Y ahora me pude acordar Perfecto Perfecto Esto me está gustando Ya ahora Con estas balsas Bueno Con estas balsas Tengo que llegar Hasta la torre Entonces Va a ser un trabajo Muy difícil Veamos si puedo A ver Avanza Avanza Gira Gira Para allá Para allá Para allá Demonios No te vayas a caer Mario Te mataría Si lo haces Y aquí estamos Muy bien Y estrella 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 Por qué eres tan chistosa A ver Todos Todos los Trolles Están riendo ¿Verdad? Si Ok Eso fue muy estúpido Pero bueno Vamos a ver Ya tenemos Todo Todo Así que voy a hablar Con usted Señorita Y vamos a dar Los Y vamos a darle Si no me interesa Ya esto Siempre lo dices Muy bien Voy a hablar contigo Si lo se Lo se Lo se Lo se Wow Hace tiempo Que no me No hago el sonidito De transformación Es verdad Traga Así me gusta Estoy llena Creo que es Solo de una Transformación Tantísimo tiempo Sin hacer Transformación ¿Y esto qué? Ha nacido Una nueva Galaxia Pero bueno ¿Saben qué? Vamos a dejar Este episodio Hasta acá Creo que ya se me ha Hecho muy largo Ya Dejémosla Si hemos sacado Seis estrellas Y me parece muy bien Entonces chicos Para la próxima parte De Super Mario Galaxy Vamos a continuar Con el mundo Número 4 Vamos a sacar La estrella De galletas secretas Vamos a sacar su cometa Y vamos a irnos Con Bowser Entonces chicos Yo los veo Para el próximo episodio Yo soy Nintendo World 896 Y les digo See you next time